Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a los Hobbies de Yola. Aquí te traigo otro truquito súper rápido. ¿Recuerdas este tapete que es el que pusimos para proteger nuestro piso en la cocina? Bueno, pues déjame decirte que ya después de haber lavado muy bien tu piso, este tapete como ves es muy resbaladizo. Entonces lo que vamos a hacer para que no se nos resbale y no sufrir algún accidente es algo súper sencillo. Vamos a voltear el tapete y con la pistola de silicón vamos a ir aplicando por toda la orilla para que el silicón nos ayude a que nos sirva como antiderrapante. Entonces hay que irle poniendo silicón en varias partes y de esa manera ya nuestro tapete no se nos va a resbalar. Podemos ponerle en las cuatro esquinas y en la parte de en medio. Bueno, así es como nos ha quedado ya con el silicón. Te fijas, le he puesto aquí, también le puse en el centro y en todas las orillas. Y bueno, así es como nos ha quedado ya no se resbala. Yo espero que lo pruebes y me dejes en los comentarios si te gustó esta idea y si la llevas a cabo me cuentes qué tal te fue. Gracias, te veo en el próximo. Bye, bye.